Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Poesía con Ciencia, que se llama El tiempo es aire, y dice Si el tiempo te abandonó, tu cuerpo no inspira más, porque el tiempo es aire que entra y a tu vida guardará. Si la muerte llegó al fin, la vida te dejará, tu sangre ya no circula y el aire te faltará. Te queda vida en tejidos, que es tiempo que fue atrapado por los genes que tejieron mientras tu cuerpo formaron. Pero ese tiempo en tejidos también será liberado cuando el aire se lo lleve y en polvo te haya dejado. Y si el aire te llevó, quizás te tenga guardado, aunque al cuerpo destrozó, te debe haber transformado. Muchas gracias, es todo por hoy.